El gobernador tamaulipeco Egidio Torrecantú y el delegado federal de la Secretaría de Economía Carlos Gerardo Sánchez entregaron equipos de cómputo a propietarios de 2.300 micro, pequeñas y medianas empresas de los 33 municipios afectados por la tormenta Ingrid el pasado mes de septiembre. Los apoyos gestionados por Torrecantú ante el gobierno federal significaron una inversión de 20 millones de pesos en favor de empresas tamaulipecas afectadas directa o indirectamente por los fenómenos meteorológicos. La Secretaría de Economía a través del Fondo Emprendedor aportó la totalidad de los recursos para este programa de apoyos emergentes para la modernización tecnológica de MIPIMES, cuyo propósito es aumentar la productividad y las oportunidades de negocio de las empresas dándoles una herramienta para que les permita el acceso a las fuentes de información y servicios que coadyuven a mejorar la administración de las mismas. Torrecantú celebró la sinergia que existe con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que redundó en esta ayuda extraordinaria a la gente que perdió parcial o totalmente sus negocios precisando lo fundamental de acelerar este proceso ya que este sector es un pilar de la economía regional tamaulipeca. Al respecto, reitero que es una labor de equipo como lo hace la sociedad tamaulipeca y el Ejecutivo Nacional a quien le agradeció que desde el primer momento estuviera muy atento a la situación ante los embates de la tormenta tropical Ingrid. Dijo que este encuentro, realizado en las instalaciones del Poliforum Victoria, congregó a miles de emprendedores para seguir dándoles herramientas para mejorar sus empresas. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.